Bueno, buenas tardes a todos los presentes, hoy les vamos a mostrar nuestro proyecto de investigación del grupo 1310, que se titula Desarrollo de una página web que proporcione mayor comodidad y facilite la terapia práctica y accesible a las personas que aparezcan al Alzheimer. Bueno, con la aparición de la tecnología y el internet, el ser humano ha logrado adquirir diversos conocimientos a través de la información compartida por este médico. Mediante esta información y algunos medios de comunicación, logramos obtener también soluciones específicas para diversas problemáticas, en este caso con la enfermedad del Alzheimer, que pues como también hemos venido investigando, esta es una enfermedad que hoy en día se padece con frecuencia, sobre todo en los adultos mayores. Bueno, con este proyecto se busca crear una página web que proporcione diferentes herramientas para la mejor y comodidad de una persona que padezca la enfermedad del Alzheimer. Bueno, esta página contará con diversas terapias, una de ellas es la musicoterapia y además la página contará con información útil para el cuidado principal del paciente. Bueno, el tratamiento del problema. El Alzheimer es una enfermedad que afecta a las comunidades, ya que las personas pierden su capacidad mental de retener información y también sus comportamientos empiezan a cambiar. En los últimos años se ha visto un incremento en las personas que lo padecen. En el 2015 ya se estima que gran parte de la población la va a padecer. También hay un estudio que se ha realizado que comprueba que las personas con tipo 2 de diabetes están padeciendo Alzheimer y esto es preocupante porque es lo que más se presenta en América Latina. Nuestra justificación es que nuestro proyecto está enfocado a ayudar a las personas con el Alzheimer, ya que con las encuestas que realizamos no existe una forma segura de que estos puedan tener el tratamiento que merecen. En Colombia no hay ningún estándar y nosotros queremos ejemplificar. Objetivos. 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 Desarrollar una página web que le proporcione al paciente diferentes terapias para poder controlar el progreso de los últimos minutos que le hagan enseñar. Objetivos específicos. Brindar las mejores herramientas diácticas para mejorar el rendimiento de los pacientes con enseñar. Facilitar el trabajo con los cuidados, o no tienen que estar las 24 horas, cuáles pacientes con los que pueden desapoyar. Y ofrecer la seguridad que la habilidad de personalizar la página web para que otras personas puedan aprovechar de estos recursos al máximo. La metodología. Nuestro proyecto de investigación está basado en un método cuantitativo, ya que aplicamos encuestas. Hasta ahora también hemos realizado diferentes investigaciones a otros proyectos anteriores para encontrar información que pueda respaldar nuestra página web. Además de eso, los avances que planeamos para este año es comenzar a programar la página web con lo que ya tenemos programado. Y los avances que tenemos son estas pantallas que hicimos para ya pasarlos a la programación. Y, pues, esto es lo que queremos pasar de la programación con ayuda de un asesor. Bueno, esto vendría a ser el árbol de problemas en el que tratamos que el Alzheimer es el tipo más común de demencia y afecta a las personas a partir de los 25 años de edad. Causando el deterioro de la memoria, el pensamiento, la personalidad y la actividad física. Esto genera la dependencia de algún cuidador o un familiar, pues, este, no, este, hay poder actuar independientemente. Perdón, 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 perdón afectando el trabajo del hogar. Esto vendría a ser una consecuencia directa. Y una indirecta vendría a ser que las personas olvidan hombres, conversaciones, objetos, olvidan todo, olvidan todo lo que generalmente veo o aprenden. También afectan las capacidades físicas de la persona. Lo que viene a ser la motocicidad, el caminar, Cualquier acción que pueda realizar una persona generalmente solo afecta, igual que tenga problemas para desplazarse y ese otro tipo de cosas. También causa muchos cambios en la personalidad de la persona, por lo que puede desarrollar depresión o distintos problemas psicológicos a cierto grado, hasta que ya también pierde su capacidad de razonamiento, una cosa indirecta sería el cambio de la personalidad, pues este cambio de la personalidad en general, la persona deja de ser eximilita. Pues estos son los proyectos que investigamos para seguir con nuestra página web. Y pues primero este proyecto del 2004 de calidad de vida, tiempo y detención y carga percibida por el cuidado principal e informar del enfermo de Alzheimer. Este proyecto realizado en España, hizo una investigación profunda realizando encuestas a los hospedadores informales de pacientes con la enfermedad de Alzheimer y encontró que los pacientes normalmente tienen una carga severa y agotamiento debido a las largas jornadas de trabajo. Esto apoya nuestro proyecto ya que comprueba que los cuidadores necesitan una ayuda o algún apoyo para darle a los pacientes y así no tener jornadas de trabajo tan extensas y agotantes. En el 2009 se realizó una investigación de la musicoterapia en la enfermedad de Alzheimer en la que se estudió a fondo los síntomas de la enfermedad de Alzheimer para ver cómo la música aplicada de diferentes maneras puede lograr que se disminuye el impacto de los síntomas en la vida del paciente. Y pues nosotros buscamos aplicar esta terapia, la musicoterapia, en nuestro proyecto en la página web para que esté a ver la disponibilidad de todas las personas que lo utilicen. En el 2011 se realizó un proyecto de eficacia del entrenamiento cognitivo basado en nuevas tecnologías en pacientes con demencia de tipo Alzheimer. En este proyecto se realizaron dos actividades a dos grupos. Una realizando actividades psicoestimulantes de forma tradicional utilizando papel y lápiz y otras actividades a otro grupo de personas utilizando nuevas tecnologías mediante una consola de Nintendo. Y se encontró que las actividades de memoria, cálculo y relación eran más eficientes utilizando las nuevas tecnologías. Y comunicamos, guiarnos por las prácticas de juego que se usó, que también era de Nintendo y aplicarlas a nuestra página web. También el eficacia de un programa de motricidad realizado mediante nuevas tecnologías en la enfermedad de Alzheimer. Fue un proyecto realizado en el 2014 en el que se le aplicaron prácticas de motricidad y prácticas físicas a personas con la enfermedad de Alzheimer utilizando una consola de Nintendo también mediante la tecnología para mejorar su motricidad, su memoria y su capacidad cognitiva y además lograr mayor individualidad al momento de realizar movimientos y no depender tanto del cuidador de forma física. Bueno, pues ahora tenemos lo que es la matriz DOFA, la cual se divide en cuatro partes. Lo que tenemos aquí es las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Como fortaleza tenemos un nuevo sistema en el cual la población logrará adquirir mayor información en cuanto a la enfermedad del Alzheimer y de igual manera será aplicable en varios entornos ya que como hemos dicho anteriormente la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad que se padece con frecuencia hoy en día por eso se restiona una base o un pilar para continuar tratando de manera interactiva esta problemática. Como debilidad tenemos la aceptación por parte del público la cual se verá afectada dependiendo de cómo se muestre nuestra plataforma o página web y también pues que no todo el mundo cuenta con lo que es el internet o un dispositivo inteligente por lo cual no podrá acceder a nuestra página web. Como oportunidad pues la información que vamos a ofrecer y las diferentes terapias y también pues que casi todo el mundo podrá acceder a nuestra página web. Y por último como amenaza los recursos que vamos a necesitar y los materiales para complementar nuestra página web y que pueda ser presentada pues a la mayoría del público, como veníamos diciendo anteriormente que tenga internet o un dispositivo inteligente. Ahora con respecto al referente teórico, como bien se saben que el Alzheimer es una enfermedad de tipo cerebral la cual va discriminando las áreas del cerebro a medida que progresa y pues dependiendo del grado esto le va a enviando a la persona a tener ciertas capacidades como la parte cognitiva, la parte motriz, la parte sensorial y otras deficiencias. Hoy por hoy no existe ninguna cura para el Alzheimer, no existe ningún tipo de tratamiento que es específicamente lo de rechipar esa zona del cerebro perdida pero sí existen métodos para evitar su progreso y en cierta manera evolucionar la enfermedad que pueden ser medicinas las cuales no vamos a tratar en el proyecto pero sí las distintas terapias como lo vendrían a ser musicoterapia, terapias cognitivas terapias de aprendizaje mediante actividades o juegos juegos muy simples los cuales le permitan al cuidador permitirle al paciente con Alzheimer probar este tipo de actividades y que de cierta manera vaya practicando esa capacidad mental que pues fue partiendo a medida que la enfermedad progresaba.